Una comisión del Consejo Municipal de Arauca tendrá la misión del estudio de la rebaja del impuesto de la sobretasa del combustible. Concejal se reunirá con el Secretario de Hacienda Municipal para ver si es viable o no. Una comisión integrada por varios concejales de Arauca tendrá la misión de analizar si es viable o no la rebaja de la sobretasa de la gasolina en el municipio capital. Se tendrá que estudiar jurídicamente. Efectivamente fue uno de los temas que se tocaron en esa mesa de concertación donde se abrió la sobretasa que tiene el municipio capital que es una de las más altas del departamento de Arauca y con una reducción en esa sobretasa pues disminuiría significativamente el precio del galón de combustible en la capital araucana. Ahora vamos a liderar una mesa de trabajo con la Administración Municipal, con la Secretaría de Hacienda, hacer unos estudios previos para ver si es viable presentar un proyecto de acuerdo donde se pueda reducir esta sobretasa del combustible en la capital araucana. Carlos, teniendo en cuenta que el recurso que se recauda por esta sobretasa es lo que se invierte en mantenimientos, vías y etcétera. Entonces sería una disminución en el recaudo también para el municipio de Arauca. Por eso nos vamos a sentar a concertar con la Administración Municipal para analizar la posibilidad de presentar esta importante iniciativa para que va a beneficiar a todos los araucanos de a pie, Carlos. Según el concejal de Arauca, Juan José Ramírez, el estudio de la rebaja del impuesto de la sobretasa a la gasolina será a mediano plazo por parte de esta comisión. Es un trabajo más bien a mediano plazo donde le demos un poco de celeridad. Yo entiendo que el gremio como los taxistas están muy sensibles con esta situación, no solo los taxistas, todos los araucanos de a pie nos vemos afectados por una problemática tan relevante en el municipio de Arauca como es el tema del combustible y su subsidiariedad y la sobretasa alta que se presenta en el municipio de Arauca. Vamos a sentarnos a trabajar en el tema, analizar todas las posibilidades jurídico-administrativas para no dudar a cometer algún error y poder avanzar de manera positiva en este tema. El líder político manifestó que se revisará cuánto ingresa del impuesto de la sobretasa de combustible a la capital araucana y hacia dónde van enfocados. Como concejal de Arauca y en la comisión que vamos a crear con otros concejales, vamos a revisar y también nos vamos a sentar con Secretaría de Obras a revisar hacia dónde se van a enfocar esos recursos, teniendo en cuenta que el año inmediatamente anterior no hubo ejecución de recursos por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero sabemos que estos recursos deben estar aquí en las arcas de la administración para empezar a mostrarlos a la comunidad. Por último, dijo que en este periodo de sesiones ordinarias se tendrá que analizar las rebajas del impuesto de la sobretasa de combustible. En este periodo de sesiones vamos a intentar concertar con el Secretario de Hacienda para ir a analizar estas iniciativas, no solo esas, sino que tenemos bastante, como ustedes bien saben, estamos en el periodo ordinario de sesiones de mayo, donde no es esta la única iniciativa que tenemos, sino también tenemos varias. En mi caso personal, con el concejal Freddy Socagagüí, estamos liderando una iniciativa para presentar un proyecto de acuerdo donde se reduzca de manera significativa en un 80-100% los intereses moratorios de los araucanos en el impuesto predial y otros impuestos tributarios de la administración municipal. La comisión la integra el concejal de Arauca, Juan José Ramírez, y Freddy Socagagüí del partido Cambio Radical.